A todo esto, a todo esto habló también el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, que está atento a todo lo que pasa con los asuntos de gobierno. Y él ha dicho que acá le están mintiendo al país. Él asegura tener información, incluso chats, conversaciones telefónicas, de cómo esa carga, se tenía conocimiento ya por parte de la Felgene y otras instancias, de que esa droga o que esa carga que llegó a España era droga. El 16 de febrero, dice Carlos Romero, desafió al actual titular de la cartera de gobierno, Eduardo del Castillo, a demostrar que no existe protección política, judicial y policial al narcotráfico desde su despacho. Sobre el caso Boa, él dijo que él sabía por fuentes policiales extraoficiales del traslado de droga a España. El 16 de febrero se enteró y que tiene constancia de que efectivos policiales también estaban enterados del caso. Indicó que incluso se llevó a cabo una reunión en Santa Cruz entre policías y civiles para discutir el caso. Yo recibo la información, tanto de fuentes policiales como de fuentes internacionales, obviamente por la vía extraoficial. Lo extraño es que luego también capturó la información en el sentido de que apenas se conoce, el 16 de febrero, de que un gran cargamento de droga cayó en Barajas. Resulta que se mueven estos vehículos en inmediaciones del condominio Sevilla en Santa Cruz, dice, donde se habría realizado esa reunión. De acuerdo con Carlos Romero, en esa reunión, según conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso, se habló sobre el propietario de la droga incautada. Se reúnen policías y civiles para hablar del caso de Barajas. Eso era de pleno conocimiento, seguramente se comunican. Yo tengo algunas capturas de WhatsApp, dice, en las cuales dicen que se ha caído el cargamento de droga. Se menciona el COYA, aunque después me corrigen y me dicen que es el CHOCO. Romero agregó que él considera imposible que el traslado de droga se haya podido realizar sin desactivar primero la plataforma tecnológica instalada en el aeropuerto, que cuenta con cámaras desde el peaje hasta la plataforma de embarque y la pista de aterrizaje. No podía haber salido droga de virus si no se han desactivado la plataforma tecnológica que se instaló con Naciones Unidas, dice. No podía salir droga. Ahora salen con el cuento de que las cámaras se han borrado. Sibiru tiene cámaras desde el peaje hasta la plataforma. Todo está cubierto. No hay ninguna posibilidad de que descarguen la posibilidad o la culpabilidad en dos estibadores, expresó Carlos Romero.